La satisfacción del nivel de cooperación entre nuestros dos gobiernos, entre nuestros dos países, que ha manifestado la canciller Ramírez, la vicepresidenta. Durante estos dos días he tenido una agenda intensa que, como refería, me ha hecho ser consciente, ya lo era, de ese grado de coordinación, de confianza y de lealtad entre ambos gobiernos que es imprescindible. Y de la calidad de todos nuestros funcionarios públicos, de toda nuestra gente, que son los que realmente establecen la fortaleza y la fuerza de esa cooperación. He mantenido en el día de hoy, quiero resaltarlo en primer lugar, una reunión con el presidente de la República Colombiana, con el señor Duque, que debo decir que es una satisfacción que me haya recibido. Hemos podido hacer un desarrollo de la cooperación y del nivel de la misma, donde he podido comprobar su conocimiento absoluto de todos los temas en lo que a mí concernía de los temas de seguridad. Buena prueba de ese grado de cooperación. Yo creo que, si me decís un elemento determinante, pues, consecuencia del pasado mes de septiembre, con motivo de la visita del presidente Duque a Madrid, se firmó el convenio de cooperación de lucha contra la delincuencia y de seguridad. No era el primero, era la conclusión a muchos años de instrumentos jurídicos diversos en cooperación en materia de seguridad, y era simplemente ratificar o reafirmar, desde un punto de vista normativo, otros vínculos ya jurídicos existentes, y seguir profundizando la lucha contra la delincuencia urbanizada, contra el narcotráfico, la trata de seres humanos y otros desafíos como la ciberseguridad, la cibercriminalidad. Ya no solamente hay que dar seguridad en el espacio físico, sino en el espacio virtual del que hablábamos. Y estamos ahí totalmente implicados, necesariamente, en esa tarea importantísima, pero también en otros ámbitos, que hoy es una preocupación máxima también de Colombia, como de España, la lucha contra el cambio climático, contra los delitos medioambientales. El gobierno del presidente Duque, en la última COP26 de Glasgow, ha hecho una manifestación específica, clara y expresa, como España, de la necesidad de avanzar, y también de la lucha contra todas aquellas conductas que ponen en tela de juicio ese nivel de bienestar ecológico de nuestro ecosistema. En ese sentido, también importante, y también importante, la labor que está desarrollando y en la que estamos interviniendo, cooperando, colaborando, en los términos que nos solicitan, de esa transformación integral de la policía, muy importante en Colombia, que incluso es un proyecto país de conformación. Somos dos países, durante mucho tiempo, que hemos tenido que afrontar retos difíciles, retos que nuestros respectivos estados de derecho, la fortaleza del Estado de Derecho, ha hecho frente y seguiremos haciendo. En el ámbito de justicia, posteriormente, me reuniré con el ministro Wilson Ruiz, con quien ya tuve la ocasión de reunirme en algunas otras ocasiones, y tratar también temas importantes de nuestros ámbitos, como es instituciones penitenciarias, y garantizar proyectos de resocialización de todas aquellas personas que, por momentos concretos, pues, tienen que cumplir condena, que la condena sirva para una resocialización. Y, finalmente, quisiera hacer referencia a dos temas que he tratado con la canciller, con la vicepresidenta Ramírez, pero muy importante. La inmigración, como ya he dicho, es un desafío. Compartimos dichas cuestiones en la Unión Europea y, en ese término, trabajar sobre todo en la cooperación con países de origen, de tránsito, lo que decimos de trabajar en el desarrollo, en la cooperación de dichos países, para que no haya la necesidad de lo que es un efecto huida por razones económicas, por razones… incluso, decía antes, el cambio climático también influye en esas posibilidades de desarrollo. Y trabajar profundamente. La inmigración es un desafío y tenemos que hacerla frente en parámetros de corresponsabilidad, como indicaba, entre todos los países. La canciller. Y un elemento importante, porque para mí es muy importante, y en la política yo creo que ambos gobiernos es muy importante, la igualdad de género. Luchar contra la desigualdad de género, luchar contra la violencia de género, y garantizar la igualdad de la mujer. Y lo importante, la canciller fue ministra de Defensa, y en ese sentido hizo una labor magnífica en la implementación de políticas de igualdad y de acciones positivas en favor de la mujer. Y yo creo que estamos en España también trabajando en esos términos, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil. Muchas gracias. Gracias.